¿Qué es la libertad de información? Es un elemento esencial para poder hablar de democracia en este país, que se proteja la libertad de información y en estos momentos lo que nos encontramos es que desgraciadamente la lógica institucional que hemos vivido los últimos años va justamente en el sentido contrario. Bueno, nosotros y nosotros vamos a estar al lado de la sociedad civil, de esa reflexión que se está poniendo encima de la mesa de la necesidad de que la libertad de información sea un pilar central a la hora de construir una sociedad democrática, de echar atrás esa legislación que persigue el ejercicio de la libertad de información, que está teniendo como consecuencia inclusive la persecución de periodistas en nuestro país, que creemos que es inadmisible en nuestro Estado de Derecho. Gracias. 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 Gracias.